Y en ese sentido, evidentemente, generamos un programa que facilita la inclusión de la mujer dentro del sector empresarial y acceso a su crecimiento profesional. Es un programa de empoderamiento de la mujer en el cual a través de un ejercicio de mentoría vinculamos presidentas y vicepresidentas de compañías con estudiantes y ingresadas para que en ese ejercicio de mentoría se compartan buenas prácticas y podamos garantizar el romper esa brecha. Los resultados que se han alcanzado en los últimos cinco años nos evidencia que claramente estamos asegurando una progresión más rápida de la mujer para ocupar los directivos. Y va mucho más allá porque estas agentes de cambio están generando esos programas dentro de sus organizaciones. Entonces, en una compañía como Millebe en Colombia podríamos encontrar o entrevistar personas ingresadas de este programa de empoderamiento que lo están incluyendo dentro de estas compañías. Y eso en todos los diferentes niveles de la organización. Desde el nivel operativo hasta el nivel directivo, empoderando a todas las mujeres para que ojalá rompamos con esa brecha que se presenta como fenómeno social. También nos hemos enfrentado a un gran peto y es que de ese millón ochocientas mil empresas que identificamos en el entorno empresarial clínico colombiano, al menos el cuarenta por ciento son de carácter familiar. Y en ese sentido, si lo extrapolamos a qué sucede dentro de nuestra escuela, nos enfrentamos a que cerca del treinta y cinco por ciento de nuestros estudiantes y regresados provienen de empresas familiares. Y en ese sentido, hemos desarrollado una actividad de cooperación en el cual vinculamos a estas empresas a un programa de formación de alto nivel con una duración cercana a las 90 horas donde pueden participar los estudiantes o los empresarios con los miembros de su familia. ¿Qué buscamos? Pues evidentemente asegurar mayores desempeños competitivos de estas empresas familiares y a su vez generar armonía y proyección de lo que hemos denominado la planeación para él. Lo que debe suceder con la familia y cómo se debe orientar la organización. Y a su vez, cómo estos dos fenómenos pueden influir positivamente o negativamente dentro de la organización. Rubén Darío les hacía una descripción clara de lo que es el panorama del estudiantado económico. La universidad externa tiene unas matrículas medias como universidad privada cercanas a los tres mil dólares semestrales. Rubén Darío ya les contó un poco a aquellos estudiantes cuyos ingresos no superan los 200 dólares mensuales. Gracias. 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 Gracias.